Música Yo quiero que nadie se quede sin bailar Tú la conoces La cubia que se pasó de buena Se baila brincando, jalando Que agarre su vista y va al corcochas Vamos, vamos a los chingles Todos los más que nadie nos traga Terremotos locos De la 45 La mata va a sudiada Parita sin trompa Para el campurín Vamos en Sanchivini Fonki Siendo un bobote Ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia Galli, golfo, acoso, saiyajin Manchas Maxi, boy Tortugas, tren, chanzonero El ocho, pingüino, abuelo, barranco, chuki, cuchillos Lucky Star Vengan, rey del barrio Máser André Epa 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 Esta es su cumbia Lucky Star El saludo de la banda Yo me traigo Lucky Star Suena el tambor Suena el tambor La pava sonidero Y el rey de Amir y compadre Cucu 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 Donde se fuma de esa cosa pescosa Toda la organización Cracking La pata más famosa Para el borde Ese famosísimo Lucky Star Para el famosísimo Chato La unchava Chaco Duelito camisa Tomate Panchabelo Cheta Fijón Garza Tampa Saniba Ese guasón El cacharba Ese calamardo Líquido San Luis Conchela Ese perra Conejo el grillo El rayo El chucky Conejo la cumbia buena Conejo la cumbia buena Toda la gente De Agüete Cumbia La gente De Agüete Pedre En la guerra Vamos a bailar Palsas en el banquero Que es borracho Conejo la cumbia Están de su Conejo Y la cala Le está sonando Que a Que a Que a La buena Yo soy Tarré Motos Locos En la 45 Banditas Tropas Capulí Mamos César Chibiris Forky Cien Dufo Botí Hace Yen Yen Macha 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 Tugues Trencitas Poniendo Ocho Pingüinos Para Chacas Abuelo Barraco Machupi Chava Venado Chicas Vamos a bailar Lucha sigue Todos los activos 17 Donanti Con el famoso Talcata Es Omar Salud De Solideros Mayor Patas Activos 17 Guayama Es Omar Y Con Lala Guayama Con Es Omar Re Muchos dicen 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 Todos los banditos Focker Para ninguno Fepillo Para el Desechito Fomita Burrita Focker Mojo Alcohólico Pajarito Vicente Chivay El Chino Poblino Para el Changuero Palo y Boque Brote Guayama Ponchis Jalata Que baile Changuito Así son Cuente 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 Un beso Sin esfuerzo Una poesía Con alegría Todos los gregir Pura chingonería Esta noche El gato Este cambio Vida loca Chupati Torroboje Camisa Turito Frijol Peñeput Bucadín Cuenta Buena Chabelo Gorila Quiquin Chabelita Chote Bucadín Con el poble Nueva York Bucadín 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 Continuamos Canchito Muchos dicen Bucadín Canal Fama Grandeza No nos interesa Porque somos La banda Más chingona Por naturaleza Todos los malditos Focke Cepillo Deciochito Cibuita Burrita Alcohólico Mojo El lechizo Para el bici El poker El moj Con el bici Chino Para el brother Para el chonguero Pajarito Canacro Se va Francisco Chonguito Guayama Cinechilin Para el bici Buenipun Cane Frances Mayor Quero Culebra La banda Del barrio De la luz La cumbia La cumbia Buena Buena El cielo Crema Y Natas Llamamos En las venas Nunca dejaremos De ser las mejores Organizaciones Sorrineras Un saludo Para los primos Locos De la 96 Para lágrimas Curiosas Publicidades Galuri El barrio De Xochitengo Chimalhuacán Estado de México Costalito Parajovis La bomba Changa Nenes Y bone Y ojitos Morris Tazá Del pochis Bacharas El famoso Buki Tepis Chico Esvipino Morris Baradonio Monjes Y de Anteza El barrio De Chichotla Buki Es Buki 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 Es Es Buki